¡Ahh! 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 ¡Ay sí! ¡Oh dios mío! ¡No puedo creer! ¡Estás tan bueno! ¡Ahh! ¡Uff! ¡Ahh! ¡Llámete! Muchachada, mi nombre es KENGSEY. Bienvenidos a un nuevísimo video. Se acaba de filtrar el trailer de GTA VI. Vamos a reaccionarlo aquí, vamos a comentarlo Se había filtrado originalmente y después Rockstar cabreado, enojado Decidieron lanzarlo oficialmente Dijeron, bueno, bueno, no queremos que vean el trailer en baja calidad Porque realmente estaba dando un mal sabor de boca Entonces, bueno, vamos a comentarlo, vamos a hablarlo, vamos a analizarlo Sin más preámbulo, ¡empecemos! Ah, Rockstar ya filtró el trailer, perro Rockstar subió mismo el trailer, si era el real Si era real, perro, si era real Rockstar dijo ya, vale, subió mismo nomás Vamos a verlo entonces, ahora sí ya ¡Vamos a reaccionarle, perres! Vamos a ver, buena Rob, buena Rob Vamos a ver Ahora sí, en buena calidad ¡Gracias! Ok, es la única parte que me hacía creer Que podría ser falso, porque ese 6 parecía De los miles De logos falsos que he visto de GTA 6 No creo que hubiesen robado algo que hicieron los fans Hicieron algo bien parecido Bueno, ok, 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 ya, ya, ok, ok Debo admitir, cuando le vi originalmente La versión filtrada Me quedé como que esos gráficos se ven de Todavía de Play 4 ahí Pero se ve bastante mejor Se ve bastante mejor Viendo la cosa real Se vio, se vio bastante mejor la cosa real Vámosle analizando Ok Ya, ya pueden ir sintiendo el tono que va a tener El tono que va a tener Ah, bueno, para comenzar La mega decepción, ¿no? 2025 La puta madre Ahí, la mala palabra, pero ¡2025! Solo anunciaste el tráiler porque Es el 25º aniversario de la empresa Bacán Lo anuncias ahora, pero Te lo podías guardar un año más, creo yo, ¿no? Si es que el juego todavía está Y eso sí es que no tiene retrasos Porque si salen 20 O sea, si te dicen 2025 Y tiene los retrasos típicos Capaz de aquí 2026 No, no digas eso, mi amor No, no digas eso, mi amor Bueno, ahí está Prisiones, correccionales Lucía Lucía, la chica latina que estaba re filtradísima ¿Sabes por qué estás aquí? Malo de suerte, creo ¿Sabes por qué estás aquí? Mala suerte Vice City Básicamente es la Miami ¿Qué dice aquí? Nine Wine A ver, no le puedo subir más la calidad todavía Vamos a ver si no explota esta cosa Por ponerle 4K Oh, ya, claro Ahí sí Mejoro considerablemente Mejoro considerablemente Soul Sisters Está bien Ah, ese chihuahuita Ese chihuahuita Ese chihuahua Bueno, ok Betene del mar Ok Persecuciones en lanchas Está bien Está la chica con el novio Ok Típico Miami Barrios latinos Estamos aquí en un strip club Desmonetizado perro Desmonetizado Make it rain Halo llover Lunes Ok Ahí sí se ve bien Pues, ¿no? Mira Mira ese acabado visual Está bien Está bien Está bien Está bien La cantidad de NPCs, bro Que hay acá es tremendo Hotel Dixon Está good Está good Broadwalk Excelente Me gusta esto A ver Mira ese disco Oh Va a ser enorme el mapa Entonces Grandes porciones de agua Puentecitos Islitas Ok Vice City Miami En todo caso Está bien Así que yo creo que está bien Redes sociales Obviamente no pueden faltar Las redes sociales Daddy Bob Squat That Bob Squat Algún millonario En su yate Ay papi Guarda Algunos Sugar Babies Para el resto de nosotros Está bien Están los lagartitos Está bien Perfecto Manténgase alerta Vice City Recuerden Checar Por Invitados Indeseados Antes de las fiestas En la piscina Bueno Este es típico ¿No? En Florida Que Este Definitivamente Se meten todo el tiempo Los lagartos Porque Como Florida Perdón Como Miami Bueno en general Florida Tienen full pantanos Justamente Bastante de estos Bueno no creo que son lagartos Son cocodrilos Bueno no sé la diferencia Entre los animales Me da igual Está bien Este tuerqueo Half a vice day Ok Alguien llame al departamento De transporte En Dabtruck Bueno un juego de palabras ¿No? De que tienen un rabazo Ok carreras nocturnas Está bien Está bien Está bien Está bien Recuerda los Need for Speed Volviendo a los locos Sasa Nugget La mejor canción ahora mismo Se demora un buen tiempo La 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 Ya Más lagartos Ahora estas cámaras Me llaman a mi la atención Si bien aquí es como ¿Será esto alguna mecánica real Dentro del juego? ¿O solo es por el trailer? ¿Será que vamos a jugar como Policías o algo así? Que tenemos estos Bodycams ¿No? Aquí tenemos bodycams ¿No? Cámaras de De policía No sé No sé Sería Sería chévere ¿No? O esta mecánica de hackeo Esta mecánica de hackeo Para ver Porque estamos viendo la cámara de seguridad De un centro comercial No creo que se metan ahí ¿No? Algo que trató de hacer Watch Dogs en su momento Bueno Sería interesante en todo caso Ojalá sea alguna mecánica Dentro del juego Y no sea únicamente Solo un Veo bastante dos lagartos ¿No? Parece que van a ser algo Íntegro de este juego ¿No? Va a ser algo íntegro De este juego Creo Capaz tienes tu Cocodrilo Mascota Estás metiéndolo aquí Para crear una distracción Capaz Y esto también Sí Los bodycams Está interesante esto De los bodycams Está bien Planet Leonida Man Ok Típico hombre de Bueno aquí no sería Hombre de Florida Bueno creo que sí ¿No? Florida A ver Vice City está en Florida ¿No? O sea en teoría es Miami Pero oficialmente Está en Florida Está en el estado de Florida Es el típico Florida Man Hace cualquier cosa Hace cualquier cosa Los hombres de Florida Conocidos mundialmente Por hacer estupideces Todo el tiempo Ok Típico sureño Ultraconservador Banderita de Estados Unidos Por todo lado Tatuajes Barba Gafas Pelo largo Está bien Solo en Leonida Agarrarte la entrepierna Es una disculpa Por conducir mal Leonida De ser la parodia de Florida Así parece que Leonida Es o una locación O es el estado Parece que es el estado ¿No? Es el estado Leonida Florida Bueno sí Están las playas de Vice De Vice City ¿No? Igual que Miami City Vamos acá al aeropuerto De Vice City Claro acá está El aeropuerto De Vice City No acá está El aeropuerto Acá está El puerto De Vice City Claro 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 Está bien Está bien Esto A ver Esto claro Es in-game Pero no es gameplay O sea es cinemática Esto Todo es cinemático Ahorita no hemos visto Gameplay real Nada Ni siquiera lo de acá Creo que es gameplay real La verdad O sea lo que Quizás podría acercarse Al gameplay real Sería esta parte Esta Pero ya está ahí No 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 es gameplay Esto es Esto es cinemático Es cinemático Solo te están mostrando Cómo es el juego Cómo lo armaron Cómo es el motor gráfico ¿No? Mira las luces Mira la iluminación Mira aquí el reflejo Del 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 Cemento No Que está mojadito Mira cómo refleja Mira Muchos de esos colores Uy qué bonito Pero Mira las nubecitas Está bien Está bien Está bien Típico en Leonida Típico en Leonida Man Leonida Man Un ciano Con una visera Regando las plantas Con una tanga La La vista más horrible Que quisieras Que podías tener En tu vida Aquí bueno Una reunión de motociclistas Ultraconservadores Ahí están Las banderitas De Estados Unidos A ver Pero acá Tiene un logo Acá Thrill Billy Mud Club ¿No? El club de lodo De Thrill Billy Será una Juego de palabras En Hillbilly Que son los campesinos Del surre En Estados Unidos Bueno Look Who's back Bueno Look Who's back Bueno Look Who's back El Spanglish ¿No? Miren Quien está De vuelta Hijo de madre Te recibe La abuelita Con dos Con dos Martillos Güemadre La Karen Sí Efectivamente La Karen Lucha libre Fan Fan de lucha libre ¿Qué dice? Vecindario Miren No No Molesten En Hamlet Persecuciones Cura emociones Angstypan Que dice aquí La No sé cuánto Favorito De Estados Unidos La Dissociative Bueno No lo también Quiere decir ahí Bueno Persecuciones La única forma En la que vamos a salir De aquí Miren el Joker De Jared Leto Está acá El Joker De Jared Leto Que good Weasel News En vivo Ha habido un choque Se ha volcado Están ahí jugando Con las palabras Policías arrestan A un hombre que Volteó Su carro Después de De cenar Y salir De Pihues Pihuis Oficina del Sheriff A ver Está en español esto Confesión escrita En tinta Para tatuajes Un tatuaje En el cuello Que lo delató A sí mismo Falta una tilde ahí A sí mismo Clave En la condena De un hombre De Leonida Claro ya Queda claro Leonida Es el estado Donde está Vice City Claro 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 Y Leonida Es Florida No Que ahí está Esto en inglés Sería Leonida Man No quieren hacer Un Florida Man No quieren mofarse Tan directamente De las personas De Florida Están haciendo Leonida Man Está bien Está bien Megamundo News Telemundo La parodia De Telemundo Telemundo Meganoticias Hostia Joder Meganoticias Está bien Está bien Es por Estar juntos La única forma En la que vamos a seguir De esto Es permaneciendo Juntos Dirt Bike Motocicletas Sucias Dirt Bags Bueno Es un insulto Eso Policías Fracasan En detener A Pues Delincuentes En motocicletas Aterrorizando Vice City Ahí está Leonida Man Ahí está Claro Ahí está Ahí está Lo que les decía Leonida Man Leonida es del estado Donde está Florida Hombre de Leonida Succionado En Watersput Esto no le conozco Demanda a la ciudad Que le compren Un nuevo traje Está bien Chicas de Vice City Oficialmente No sé qué Está bien Bueno Acá se ven bien Los gráficos Aquí se ven muy Muy bien Los gráficos Casi que me parece Ya una Una peli animada Nomás ¿Viste que está ahí? Parece el Pablito ¿Si le ven? Parece Pablito Parece Pablito Este es lo único Doloroso De este trailer O sea Se ve bien Yo creo que se ve Muy bien La verdad Se ve muy bien Verlo en baja calidad Me alegro que Rockstar Lo lancé enseguida Porque verlo en baja calidad Estaba decepcionante La verdad Se veía horrible Pero ya vele así En 4K Vele en 4K Se aprecia Se aprecia La verdad Si hay un salto gráfico Se ve mucho más bonito Mucho mejor Aunque obviamente Aquí no hemos visto Nada De gameplay Nada Cero gameplay Cero gameplay Únicamente lo que estamos viendo Ahorititititita Es este En el trailer cinemático Que nos saben decir Ustedes ¿No? El trailer cinemático Gameplay cinemático No Ni gameplay cinemático Es motor Del motor gráfico Nomás Para que vean el motor gráfico Está bien Lo único que me decepciona Es que lo anuncien Tan pronto Porque si iba a salir en 2025 Te lo guardamos un añito más Te lo guardamos un añito más O sea Lo anunciabas esto en 2024 En estas mismas fechas Pero han querido anticipar el anuncio Por el vigésimo quinto aniversario De GTA Bueno Está bien Me alegro por ellos Pero se cayó el internet o no Yo creo que si se cayó Muchas gracias por acompañarnos en este video Esta reacción Este análisis Espero que les haya gustado No se olviden de activar la campanita No se olviden de comentar No se olviden de dejar Ahí abajo Todos sus comentarios Sus emociones Su hype De GTA 6 Suscríbanse Estén atentos Para más noticias De este videojuego Y pues Nos vemos conmigo En el siguiente Como la ven Como la ven Me sale natural Ya la siento Así todo